como en realidad hay unos coditos aqui como en co que esta comiendo deli un coque mira este baboso comienza ya comienza a comer hasta la o oye va a meti o venga ya o a casa aahhhh oe deja lo que comoo coño a ver este muchito Los tanguchitos, soda con atún, sin cebolla, a ver, a ver, a ver, a ver la boca, a ver la boquita. Oye, está que llueve, cabrón, atún con lluvia. Oye, no, no se come nada, y está así, mira, 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 esto. Es que estas son las partes, que es divincio. Dale, no se ha picado, no se ha picado. Ya, no, 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 no. Oye, mira, 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 vamos, pierde? Oye, esta oh, mira, esta bangilita. La del que? La del que? Thereate, chau, cojo. El talado, tiene uno juntas aquí. Chau, de joey, no me voy a juntar aquí. Ahora comienza la competencia ya. La competencia, ese hace más galleta. O sea, o sea, o que... O tome tu cocorrón, o sea la firme, oye O que tienes, o sea, luuuuy 3-3, menos a todo Oh, Dios Mira, 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 mira a la 8A A nosotros vas a comer, tú Mira la 8 y mira la del Eric Y mira la 8A Oye, hasta que te han dicho un montón de a tú, mira mi Yo, oye Tú, oye, yo no te olvides, ¿qué tal? Esta es la última cena Ay, pero... Oye, no voy a reír, ¿por qué estás aquí? Uy, la puta Vámonos para allá, oye Oye, te voy a clavar, oye Oye, te voy a clavar, oye Oye, te voy a clavar, oye 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 Y yo voy a dormir juntitos, ¿eh? Oye, que es que es mojo O sea, pero... ¡Comer! Como esta cola la, ¡ay! Oh, la gente Pero apuitcher es como... Pa' animar el lugar No Oh, me pierdes, ¿verdad? ay unti oh Earlier難oVO ohh ese oh heee oh nasıl oh caray ohhhhh estou hay gente filmada hay gente filmada Perfil de tetera come pegacho xii perfil de pep come pep perfil de tucam come pegacho esta revolutionary me he curtat ah pobrecito, oh dale para que engorre dale para que engorre igual te van a quedar con hambre por la huella mmm que rico, que estas comiendo? mmmmm y tu? ya se termino ya no hay nada ya ah pero que come? ah pero mi hermano te vein, porque te estas comiendo con caña? vete a la caña oi vete a la choya vete a la choya vete a la choya O toca la cachidosa, saca la cachidosa ¿Qué? ¡Saca la cachidosa! ¡Oy, toca la cachidosa, oye! ¡Póngalo tú, pollozzi! Yo no traigo cachidosa ¡Apa! ¡Puta! Ahí es su maletín ¿Y el vaso? Ahí también tiene el maletín ¡Saca, saca! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Saca, saca, saca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por...? ¡Por la puta madre, no! ¡Por favor! Hoy me voy a comer, porque yo es más asqueroso la firma ¡Saca, saca! ¡Oye, si yo aca, oye! ¡Aca, saca! ¡Cá, saca! ¡Oca, saca! ¡Eri! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Esta, Eri! ¡Clarviz, Eri! ¡Clarviz, Eri! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, si mis sandalias son! ¡Cin, no, 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 no! ¡Oye, no te vayas, pobrecito, Ledio! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, es esa! ¿Qué? ¡La Baciosa! ¿Por qué? ¡Por favor, no! ¡Por favor, qué vas a hacer! ¡No se me agarra la gana de revisa como pierda! ¡Oye, qué patina! ¡Mate, chupito! ¡Mate! ¡Aleja, tú! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Pueden ponerte su basura en una bolsa grande? A ver, ¿qué vas a comer? ¿A tú? ¡Qué niño! ¿Tú hagas la bolsa del piqueo? ¡Para meter la basura! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Provisiones, Rulli ¡Rulli, baboso! ¡Toma, toma, toma! ¡Mete, mete, mete! ¡Tú metes! ¡Mete tu basura! ¡Mete tu basura, wey! ¡Entrae a los chavos! ¡No creo! ¿Por qué dice tu basura? ¡No la basura de todos! Si tu mamá lo quiere esto, wey ¿Quién sigue? ¡Anda, vete a camparte! ¡No, vete allá! ¡Invade por eso! ¡Invade por eso! ¡Con razón se lo mandó con su maletota, mira! ¡No, pey! ¡Eso se ve ahí! ¡Con razón lo mandó con su maletota! ¡Márbolo! ¡Oye, no! ¡Dale ahí! ¡Oye, oye! ¡Pero! ¡Ya, fe! ¡Ya está, wey! ¡Chino de lo que me han dejado de galleta! ¡No! ¡No he dejado nada! ¡A ver! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡A ver, no! ¡Se me ha dado brisa! ¡Y me paro y se paro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me ha dado brisa! ¡Shh! ¡Ahí está, mi teléfono! ¡Ahí está, mi teléfono! ¡Caramba! ¡Gracias! ¡Don Á door! ¡No! Pilata, en dos altura... ¿Estás en chato? ¡Eh, bueno!